concurrencia vocálica. Sin dejar de decirte que la sesión tiene como objeto que usted conozca acerca de la estructura de la sílaba y además los diferentes métodos para separar en sílabas palabras y por supuesto tener en cuenta las distintas concurrencias vocálicas que existen en el castellano. Vamos a empezar entonces con nuestra sesión. El tema era si en la sílaba hay concurrencia vocálica, pero antes vamos a ver sobre la estructura de la sílaba. Antes también decirte, antes que todo, que la sílaba es el golpe de voz con que se pronuncia un conjunto de letras. Es el golpe de voz con que se pronuncia un conjunto de letras. Ahora, las partes que componen una sílaba son las siguientes. Observa mucho. Es más, para algunos seguramente es un repaso, pero bueno, para otros. Novedad entonces. Dice, las partes de la sílaba se componen de tres partes. Primero, y la más importante, es la cima. La cima es aquella vocal o vocal acentuada y que constituye el núcleo de la sílaba, ¿ya? Es aquella vocal acentuada que constituye el núcleo silábico. ¿De acuerdo? Así, por ejemplo, tengo en mi... A ver, vamos a poner lápiz. Así, por ejemplo, tengo la palabra cuento. Observen mi ejemplo, la palabra cuento, ¿ya? Estás observando ahí. Lo he dividido en dos sílabas, ¿por qué? Consta de dos sílabas. Cuento, ¿de acuerdo? Cuento. Voy a analizar la primera. Cuento, la estructura de la primera sílaba. Y sigue así. Cuento, ¿sí? Entonces, inmediatamente hay una cima o núcleo silábico. El núcleo de esta sílaba es la E, porque es la vocal que lleva la mayor fuerza de música. ¿Sí? Se le denomina sílaba o núcleo silábico o núcleo de sílaba. Muy bien. Tienes la E, entonces, como núcleo de sílaba. Ahora, hay algunos casos en los cuales, como has observado, ¿ya? Que algunas sílabas tienen más de una vocal. ¿Sí? Algunas sílabas tienen más de una vocal, como en este caso tengo la U por un lado, y en la palabra guau, que solamente constituye una sola sílaba, tengo dos vocales laterales. En algunos textos vas a encontrar con el nombre de... Ya, están recomendando... Ya ves, Joel, no se copia nada, solamente el título. Este, están recomendando de que reinicies tu computadora, pásale la voz a Carla. Están recomendando que reinicies tu computadora, y nuevamente vuelvas a ingresar con la nueva clave, que es SAM. Ahora, si es que aún así no funciona, si es que aún así no funciona, tienes que desinstalar el aplicativo y volverlo a instalar. ¿Sí? Esto están recomendando, en algunos casos no funciona, dice la clave. ¿Ya? Entonces, cuando realizan esta actividad de reiniciar el equipo, de pronto reinstalar en la aplicación, recién les funciona. ¿Ya? Dile a Carla que pruebe eso. A ver, decíamos, Joel, no se copia el título, es la sílaba y concurrencia vocal. ¿Ya? Ese es el título. Entonces, decíamos que la parte más importante de una sílaba, la estructura más importante, es la sima, constituido por una vocal acentuada y que constituye el núcleo silábico, como en este caso. ¿Sí? Entonces, te explicaba qué sucede cuando hay más de una vocal dentro de una sílaba. Inmediatamente, entonces, ahí es el núcleo de la sílaba, que es la vocal acentuada, y qué sucede con las vocales restantes. Si es que va antes del núcleo, se le considera una semiconsonante o vocal marginal. ¿Verdad? Vocal marginal o semiconsonante, a la U, por ejemplo. ¿Ya? Semiconsonante. Si es que va después, se le considera también vocal marginal, pero también se le suele llamar semivocal. ¿Verdad? Semivocal. ¿Ya? Entonces, si va antes, es semiconsonante, vocal marginal. Si va después, vocal marginal, semivocal. ¿Verdad? Entonces, pero sí, siempre el núcleo silábico va a constituir la vocal acentuada. Muy bien. Sigo entonces. Vamos a usar borradorcito para borrar nuestra pizarra. A ver, decíamos. Esa es la parte más importante. Vamos a ver con las otras estructuras. A la siguiente estructura le que llamamos cabeza. ¿Ya? A la siguiente estructura le llamamos cabeza. La cabeza es la consonante o consonantes que anteceden a la cima. ¿Ya? Son las consonantes o consonantes que anteceden al núcleo silábico. ¿De acuerdo? Así, por ejemplo, tengo en este caso la palabra mesa. Divido en dos sílabas. Me-sa. ¿Ya? Para la sílaba me, tengo acá la M que va antes del núcleo silábico que vendría a ser la E. La E, como tú sabes, te expliqué anteriormente en la diapositiva, constituye en este caso la cima. El núcleo. ¿Ya? Ahora, si este es el núcleo, lo que va antes viene a ser la cabeza. Esto de acá. ¿Ya? Entonces, se le llama cabeza. En este caso, si es que está constituida por una sola consonante, será cabeza simple. Si es que está constituida por más de una consonante, será cabeza compuesta. ¿Ya? Entonces, para el caso de blanco, mira, veía ya, desde acá es la cima. ¿Ya? Lo que va antes se llama cabeza. Si es que tiene una sola consonante, será simple. Si es que tiene más de una, será cabeza compuesta. ¿Ya? Sencillo, entonces. Muy bien. Y la última, la última estructura que presenta una sílaba tiene que ver con la coda. ¿Ya? ¿Qué es la coda? ¿En qué consiste la coda? Vamos a borrar esto. ¿Ya? La coda viene a ser la consonante o consonantes que van después del cima o van después del núcleo silábico. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra transmisión. Transmisión. O sea, pared. Transmisión. ¿Ya? Ahora, tú sabes que el núcleo silábico es la A. ¿Ya? Es la vocal A. Lo que va después viene a ser lo que llamamos coda. ¿Ya? Entonces, esta coda, igual que en el caso de la cabeza, puede ser simple o puede ser compuesta. Si es que está compuesta por más de una consonante, ¿Ya? Vendrá a ser entonces coda compuesta. ¿Sí? Y si está compuesta por una sola consonante, será igual coda simple, como el caso anterior, ¿No? Entonces, en eso consisten las estructuras de la sílaba. Recuerda, tenemos la cima, que es el más importante, núcleo silábico, compuesta por la vocal acentuada. Luego tenemos la coda, que son las consonantes que van antes de la cima. Y luego tenemos, perdón, la cabeza que va antes de la cima y la coda que va después de la cima. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, dicho ello, pasemos ahora sí a ver lo que constituye acerca de la sílaba en sí, la clasificación de las sílabas, ¿Ya? Las sílabas se clasifican en, ¿Escuchan bien? Se clasifican en, según el acento, según el acento, las sílabas se clasifican en sílabas tónicas y sílabas átonas. Eso es lo aprendiste primario, ¿Ya? Sílabas tónicas son aquellas que reciben la mayor fuerza de voz o el acento. Las átonas serán las otras, ¿Ya? Así, por ejemplo, la palabra pupitre, pupitre, ¿Sí? Tú sabes que esta sílaba suena más fuerte, lleva el acento, ¿Ya? La mayor fuerza de voz. Por lo tanto, constituye la sílaba tónica. Las demás sílabas, ¿Ya? Las demás sílabas constituirán sílabas átonas. Lo mismo en domingo, ¿Ya? La sílaba tónica está constituida por min, ¿Ok? Mientras que la sílaba átona será do y go, ¿Sí? Yo pronuncio domingo. Muy bien, dicho ello entonces, ya sabes en qué consiste la sílaba tónica y la sílaba átona. Simplemente es un recuerdo para ustedes porque esto lo llevaban en primario, ¿No? A ver, siguiente entonces. Ahora tenemos la clasificación de las sílabas según el número de letras que contengan, ¿Ya? Según el número de letras que contengan, tenemos sílabas monolíteras. Mono viene de uno, ¿Ya? Lítera viene de letra, ¿Ya? Por lo tanto, tiene mono una letra, nada más, ¿Ya? En este caso la palabra día, tengo la sílaba á. Esta de acá es una sílaba monolítera, ¿Cierto? Una sílaba monolítera, ¿Ya? Está constituida por una sola letra. En el caso de bilítera, bi es dos, ¿Ya? Bi es dos, ¿Ya? Lítera es letra, dos letras. En este caso tengo la palabra casa, tengo dos sílabas que son bilíteras. ¿Por qué? Porque tienen dos letras, contienen dos letras. En trilítera también, tre. Tri viene de tres, ¿Ya? Tres letras. B, la V, la O y la L, tres letras. Lo mismo que en la sílaba ver, tres letras, son trilíteras. Y así puedo ir trilítera, pentalítera, aunque no existen palabras que tengan tantas letras. Sílabas, sílabas con tantas letras, pero ya cuando tienen demasiadas, dices, polilíteras, ¿No? Poli de varias. Muy bien, entonces, en eso consiste la clasificación de las sílabas según el número de letras que contengan. ¿Listo? Muy bien, seguimos entonces. Luego de ello tenemos, luego de ello tenemos las sílabas. Las sílabas según la posición de la vocal o consonante. Según la posición de la vocal o consonante. Entonces tiene que volver a reinstalar su aplicación, ¿Sí? Lo que pasa es que tenemos, el Zoom ha puesto esa barrera por problemas de esto de lo que está sucediendo con los bancos, ¿No? Dicen que porque hay mucho, mucho, muchas estafas, muchos robos cibernéticos, entonces ha puesto alguna barrera. Que desinstale su aplicación y que la vuelva a instalar y que comience de cero. ¿Sí? Es la única forma. Entonces, sigo. Por la posición de vocales y consonantes, por la posición de vocales y consonantes, tenemos sílabas incomplejas y sílabas complejas. Las sílabas incomplejas son aquellas que están constituidas por la vocal nada más. ¿Sí? Por la vocal nada más. ¿Ya? Así tengo A, E, R, E, O. Tengo tres sílabas incomplejas. ¿Ya? Serán complejas cuando están acompañadas por lo menos por una consonante, como el caso de árbol. En una consonante, en bol, sílaba bol, tengo dos consonantes. Son sílabas complejas. Ahora, estas sílabas complejas se subdividen a su vez en sílabas trabadas y sílabas libres. ¿Ya? ¿Cuándo es trabada? Cuando terminan en consonante. Ar, termina en consonante. Bol, termina en consonante. Será libre cuando terminan en vocal. Sa y ca, terminan en vocal. Son sílabas libres. Entonces, no te olvides, por la posición de vocales y consonantes, tenemos incomplejas, conformadas por la vocal nada más. Complejas cuando están acompañadas de al menos una consonante. Y serán trabadas cuando terminen en consonante y libres cuando terminan en vocal. ¿Listo? Sencillo o fácil. Muy bien, seguimos entonces. Hasta aquí, todo fácil. Vamos ahora a ver sobre las, vamos a ver sobre las concurrencias vocálicas. Las concurrencias vocálicas. Pongan mucha atención porque acá hay algunas observaciones. Ha variado muchas cosas respecto del año pasado o años pasado. A ver, tenemos entonces las llamadas concurrencias vocálicas. ¿Qué es una concurrencia vocálica? La concurrencia vocálica es el encuentro, escucha bien, el encuentro de dos o más vocales en una sola palabra. ¿Ya? El encuentro de dos o más vocales dentro de una sola palabra. Así tenemos entonces los diferentes grupos de concurrencia vocálica. Tenemos aquí el diptongo. El diptongo pertenece al grupo homosilábico. ¿Ya? Tenemos los grupos, ¿ya? Tenemos los homosilábicos y los heterosilábicos. ¿De acuerdo? Los homosilábicos tenemos aquí el diptongo y el triptongo. En los heterosilábicos tenemos los hiatos. A ver, vamos entonces con los homosilábicos diptongos. Tenemos aquí diptongo creciente. Aquí no te ponen la fórmula, pero yo te lo pongo aquí en la pizarrita. Mira, el diptongo creciente tiene esta forma. Creciente, vocal cerrada más vocal abierta. ¿De acuerdo? Ese es el diptongo creciente. ¿Ya? Eso que, ¿en función de qué? En función de la agrupación de vocales abiertas y vocales cerradas. Tú recuerdas las vocales abiertas, ¿verdad? Vocales abiertas, te lo vuelvo a recordar. Son la A, la E y la O. ¿Sí? Y las vocales cerradas, vocales cerradas son I y la U. ¿Listo? Muy bien. Recordaste entonces, vocales abiertas, vocales cerradas. Será diptongo creciente si es que empieza con una cerrada y termina con una vocal abierta. ¿Ya? Entonces, dicho ello. Dicho ello. Tengo ahí varios ejemplos. Mira, a ver, tengo la combinación IA, IE, IO, UA, UE, etcétera, etcétera. Y tengo varios ejemplos, ¿ya? Recuerda, son grupos homosilábicos, por lo tanto, debemos colocar en la misma sílaba esta concurrencia. Por ejemplo, tengo la palabra VIAJ. ¿Sí? Debo juntar. Tengo vocal cerrada y la vocal abierta. ¿Ya? Separo entonces. Esto de acá es un diptongo creciente. Cerrada, abierta. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho ello, entonces, pasamos a la siguiente concurrencia. La siguiente concurrencia le llamamos diptongo decreciente. Lo contrario nada más. ¿Ya? Es lo contrario. Si este de acá era vocal cerrada más vocal abierta, el que sigue será lo contrario. ¿Ya? Será vocal abierta, vocal cerrada. Decreciente. Va decreciente. ¿Ya? Muy bien. Será este caso entonces. Así tengo, por ejemplo, las combinaciones I, 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 O, U, AU, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la palabra aire. Vamos a probar con la palabra aire. Separo en sílabas y digo, como es un diptongo, debo juntar. Vocal abierta, vocal cerrada. ¿Ya? I, I, G, E. ¿Sí? Esto de acá es un diptongo decreciente. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho ello entonces, pasamos ahora a la siguiente concurrencia. Luego tengo acerca de los grupos. Perdón, el diptongo homogéneo. Escucha bien. Hay una condición para el diptongo homogéneo. ¿Sí? Mira, a ver. El diptongo homogéneo será homogéneo siempre y cuando junte dos vocales cerradas. ¿Sí? Tiene esta fórmula. Vocal cerrada más vocal cerrada. Pero, ahí viene la acotación. Vocal cerrada más vocal cerrada, pero diferentes. ¿Ya? Diferentes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tengo la I y la U y la UI. Así tengo la palabra viuda. Cuando separo, si es un diptongo, debo poner en una sola sílaba las dos vocales. Digo viuda. ¿Sí? Viuda. Muy bien. Esto de acá es un diptongo homogéneo. Vocales cerradas. Vocales cerradas, pero diferentes. ¿Ya? Muy bien. En eso consiste entonces el diptongo homogéneo. ¿Ya? Diptongo homogéneo. Ahora, algunas indicaciones. Algunas observaciones. Ojito, ojito. Pon mucha atención porque muchos se equivocan en la separación. Mira, a ver. Ojo. Tengo la palabra ahuyentar. La normativa me dice que la H no impide la formación de diptongos. ¿Ya? La H no impide la formación de diptongos. ¿Ya? Es como si no existiera. Así, por ejemplo, tengo aquí la palabra ahuyentar. Separe. A-U-Y-EN-T-AR. La H no impidió la formación del diptongo. ¿Ya? Lo mismo aquí. Prohibido. Prohibido. ¿De acuerdo? Entonces, no olvides la H. No va a impedir la formación de diptongos. ¿Qué sucede en el caso de guerra? Mira, a ver. Cuando yo me pronuncio las sílabas digo guerra. ¿Sonó la U? No sonó, ¿verdad? Por lo tanto, no se le toma en cuenta. ¿Ya? Aquí no sucedió ni un diptongo. No tienen ni un diptongo. No se produce el diptongo si es que la U no suena. Debe sonar para que se produzca el diptongo. Si tengo, por ejemplo, queso. La palabra queso, la U no suena. Por lo tanto, no hay concurrencia vocálica aquí. ¿Ya? No hay diptongo. En el caso de agüita, la U sí está sonando. Si es que suena la U, entonces aquí sí. Aquí sí se formó el diptongo. ¿De acuerdo? Aquí sí se formó el diptongo. ¿Ya? Muy bien. Esas observaciones quería hacerles para que no te confundas después en el desarrollo de las actividades. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos con ahora el grupo heterosilábico. ¿Ya? La concurrencia de grupos heterosilábicos. Es decir, los que vamos a separar en diferentes sílabas. Así tengo, por ejemplo, primero el hiato. El hiato simple. El hiato simple tiene esta forma. Mira, a ver. Vocal abierta. A ver, vamos a cambiar de tiempo. Tengo entonces la vocal abierta. Vocal abierta. Menos vocal abierta. Pero estas vocales pueden ser iguales. ¿Ya? O pueden ser diferentes. ¿De acuerdo? Esas vocales pueden ser iguales o pueden ser distintas. Así tengo, por ejemplo, entonces, la combinación. O-A. O-E. O-O. A-A. Más abajo. E-E. Etcétera. ¿Ya? Así, por ejemplo, tengo aquí la palabra coopera. Cuando separo la palabra coopera. Digo así. Como es un hiato, debo separar. Y digo coopera. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Debo separar. ¿Sí? Los hiatos son heterosilábicos. Es decir, en diferentes sílabas se desagrupa. ¿Ya? Se desagrupa en diferentes sílabas. Muy bien. Dicho ello, entonces, pasamos ahora al hiato. Otra forma de hiato. Le llamamos hiato acentual. ¿Ya? Al hiato acentual le llamamos también adipongo. ¿Sí? Al hiato acentual se le llama también adipongo. ¿Ya? Así tengo, por ejemplo, la siguiente combinación. Abierta. Vocal abierta. Así. Vamos a borrar este momentito. Tengo la vocal abierta. ¿Ya? Vocal abierta. Vocal cerrada. Vocal cerrada. Vocal abierta. Siempre y cuando, escucha bien, siempre y cuando la vocal cerrada esté tildada. ¿Sí? En ambos casos. Solo de esta forma se va a producir el hiato acentual o adipongo. ¿Ya? Así, por ejemplo, tengo varias palabras aquí. Por ejemplo, la palabra sentía. Sentía. Mira, para el primer caso. Digo, perdón, un segundo. Digo, sentía. Vocal cerrada. Vocal abierta. Vocal cerrada está tildada. Por lo tanto, aquí se ha producido un hiato acentual. ¿Ya? Un hiato acentual. Vamos a ver para el caso de sitúa. Sitúa. Mira, ve. Si. Tú. A. Esta forma. Perdón, sigue siendo esta forma. Vamos a poner un ejemplo con la otra forma, ¿Ya? Para que veas las dos. La palabra creí. Creí. Vocal abierta. Vocal abierta. Vocal cerrada. Vocal cerrada. Pero, tildada. Por lo tanto, se produce el hiato acentual, ¿Ya? No te olvides de eso. A ver, seguimos entonces con la siguiente. Luego tenemos. Luego tenemos. A ver, vamos a ver si tenemos. Sí. Tenemos el triptongo. La condición para el triptongo es como si. Observa aquí. La condición para el triptongo es como si. No te vayas a confundir. El hecho de que sea, mira, vocal cerrada, más vocal abierta, más vocal cerrada. Pero, ahí viene la observación. Esta vocal debe estar acentuada, ¿Ya? Debe estar acentuada. De lo contrario, no se va a poder producir el triptongo, ¿Ya? Así que, por ejemplo, tengo la palabra ioides. En ioides yo puedo separarlo. Como es un triptongo, ¿Ya? Debo juntar. Ioides. ¿Se cumple o no? ¿Se cumple? Sí, porque yo digo ioides. La mayor fuerza de voz está en la O. Por lo tanto, esto es un triptongo, ¿Ya? Muy bien. En eso consiste entonces el triptongo. A ver, una observación también aquí. La Y, la letra Y, ¿Ya? La letra Y, cuando va al final de, cuando va al final, o se encuentra al final de palabras, se le considera como una I, como una vocal. En el caso del buey, ¿Sí? En el caso del buey, tengo la U, la E, buey, la Y está sonando como I. Por lo tanto, la considero como I. Aquí se ha producido un triptongo entonces, ¿Ya? Se ha producido un triptongo. ¿De acuerdo? O en el caso de guaylas, por ejemplo. ¿Sí? Guaylas. Aquí la Y está sonando como I. Por lo tanto, aquí también hay triptongo. ¿Ya? Entonces, son algunas cositas que debes tener en cuenta. A ver, seguimos entonces. Después de ello, tenemos las actividades. Actividades, ¿Ya? Las que vas a trabajar en tu cuaderno. Las actividades constan de lo siguiente. Después que colocaste el título, después que escribiste el título, necesito que pases esta imagen a tu cuaderno, este mapa a tu cuaderno. Por supuesto, tú le vas a tomar, este, captura de pantalla o le vas a tomar una fotito para que ya en el, en el intervalo de tiempo, usted lo pase a su cuaderno de manera ordenada. ¿Ya? Entonces, toma tu captura de pantalla, tómale la foto y pasas este esquema, este mapa, a tu cuaderno. ¿De acuerdo? Pasas este mapa a tu cuaderno. A ver, rapidito, tómale entonces foto, toma tu captura de pantalla y pásalo a tu cuaderno. ¿Ya? Ahora, una vez que tomaste foto, una vez que capturaste tu pantalla, ahora sí, vamos a las actividades que te tocan. Listo, ya terminaste, ¿Verdad? Ya le tomaste foto, ya le, ya le hiciste tu captura de pantalla. Vamos a ver entonces con las actividades. ¿Qué actividades vas a desarrollar? Igual, te voy a pedir que tomes captura de pantalla a esta imagen o a estas actividades, para que lo desarrolles en tu cuaderno. Mira, a ver, segmentes silábicamente las siguientes palabras. Es decir, vas a separar en sílabas las siguientes palabras. Obviamente tú lo puedes hacerlo a tu modo. Me refiero a que puedes disponer la palabra en una sola columna o en dos columnas. Sería mejor en una sola columna para que se vea ordenada, ¿No? Entonces, tengo aquí varias palabras que debes separar en sílabas, en tu cuaderno, ¿Ya? Como segunda actividad, escribe palabras que presenten la secuencia propuesta. Vas a escribir palabras que tengan la siguiente estructura, ¿Ya? La concurrencia que presente la siguiente estructura. Por ejemplo, de dictongo. Vas a escribir palabras que contengan la vocal cerrada más la vocal abierta. O la vocal cerrada más vocal cerrada, pero diferente. O la vocal abierta más vocal cerrada, ¿Ya? Entonces, buscas, yo sé que tienes internet o tienes un diccionario, y entonces buscas palabras que contengan concurrencia vocal y cauditongos que presenten esta estructura, ¿Ya? Esta forma. También vas a escribir en tu cuaderno, eh, formas de hiato, formas de hiato, ¿Ya? Puede ser el hiato simple, en este caso, que es la primera. Luego puedes poner un hiato, este, también simple. En este caso, vocal cerrada, vocal cerrada, igual. Y por último, puedes poner los hiatos, eh, los hiatos acentuales, ¿No? Que tengan esta forma. Vocal cerrada, vocal abierta. Aquí le falta la tilde, mira, ¿Ve? Aquí le falta la tilde. Vocal cerrada, de esta forma. Vocal abierta, vocal abierta, vocal cerrada, ¿Ya? A ver, actividades entonces. Un momentito que cargue. Listo. Básicamente era separar en sílabas las siguientes palabras, siguiendo alguna reglamentación de sílabeo, que me imagino que tú conoces, de años anteriores. Incluso en la primaria creo que te enseñan, ¿No? Pero igual vamos a practicarlo aquí, ¿Ya? A ver, observa. Observa la pizarrita. Mira, vi la pizarrita para ver cómo podemos... Eh, separar esas palabras. A ver, yo lo voy a poner de esta forma, ¿Ya? Para que lo puedas observar mejor. Muy bien. Entonces. La primera palabra dice inhabilitado. Solamente una observación. En cuanto a los prefijos. En cuanto a los prefijos. Se procede según la norma de sílabeo. ¿De acuerdo? A excepción del prefijo des. Solamente del prefijo des. El prefijo des es el único que se mantiene. Todos los prefijos, además, se someten a las reglas generales de separación de sílabas o de sílabeo. Mira, a ver, por ejemplo, tengo la palabra inhabilitado, ¿Ya? Inhabilitado. Lo normal es que antiguamente se conservase la i y la n como prefijo. En la actualidad no. Según la RAE, ¿Ya? Según la RAE, los prefijos se someten a las reglas generales de separación de sílabas a excepción del prefijo des, ¿Ya? Así, por ejemplo, tengo inhabilitado, a ver, tengo la palabra inhabilitado. Separando digo entonces, i, ¿Ya? Tengo i, la n pasa a la siguiente sílaba y digo inhabilitado, ¿Ya? A ver, inhabilitado. ¿Ve? De esta forma entonces debiste separar en sílabas, ¿Ya? En el caso de saumerio, en el caso de saumerio, mira, observa acá, tengo entre las dos vocales, tengo la A y la U, vocal abierta, vocal cerrada. Por lo tanto, aquí se ha producido un diptongo. La H no impide la formación del diptongo. Entonces, cuando se pare, debo unir ambas. Digo, saumerio. ¿De acuerdo? No impide la formación del diptongo la H, ¿Ya? En el caso de superhéroe, en el caso de superhéroe, mira, a ver, tengo el prefijo super, ¿Verdad? Pero la RAE me dice que solamente debe conservarse, solamente debe conservarse el prefijo des, nada más, ¿Ya? Se somete entonces a las reglas generales y digo, su, per, esto de acá a la E va a la siguiente, ¿Ya? E, pero, E, ¿De acuerdo? Suena raro, pero así está establecido, ¿Ya? Ahora, en exhortar, la X, la X, la X, siempre va a la siguiente sílaba, ¿De acuerdo? Muy bien, sigo entonces, digo, exhortar, separo y digo, or, tar, ¿Ya? De esa forma. En deshonesto, mira, tengo prefijo des, aquí sí. Aquí, solamente el prefijo des, hay una observación que dice que debe conservarse, ¿Ya? Para evitar problemas, dice entonces, des, ¿Ya? Separo, o, nes, o, ¿De acuerdo? Sigo entonces, dice rompehilo, ¿Ah? Rompehilo, aquí va una tilde, rompehilo. Aquí se ha producido un hiato acentual, la vocal cerrada está tildada, por eso entonces, debo separarlo, digo, rompehilo. De esa forma, ¿De acuerdo? Muy bien, siguiente dice, tengo la palabra deshierbar, nuevamente el prefijo des, que debe conservarse. Y digo entonces, deshierbar, ¿Ya? Deshierbar. Más adelante tengo deshuesar, lo mismo, tengo el prefijo des, que debe conservarse. Deshuesar, ¿Ya? Luego tengo cuestionario, más sencillo, eso sí sabes, ¿No? Pues, dio, na, dio. De esa forma debiste separar. Tengo aquí, en este caso, un diptongo. Tengo dos diptongos en esta palabra, ¿Ya? No olvides, vocal cerrada, vocal abierta, se juntan. Vocal cerrada, vocal abierta, se juntan. Lo mismo, tengo tres diptongos, en todo caso, en esta última palabra, ¿Ya? Muy bien, de esa forma, entonces, debiste realizar la separación de sílabas en tu cuaderno. Vamos a ver con las demás palabras. Las demás palabras dicen que son más sencillas, ya no tienes tanta complicación con el caso de la H intermedia, que para muchos se hace un poquito difícil. A ver, en cuanto a la siguiente palabra, la siguiente palabra dice geometría, ¿Ya? La siguiente palabra dice geometría, ¿De acuerdo? Geometría, ¿Ya? En el caso de geometría, separas muy fácil, mira, pero aquí tienes una observación, mira, ¿Ve? La vocal cerrada está tildada, cuando la vocal cerrada está tildada, la vocal cerrada esté tildada, escucha bien, ¿Ya? Cuando la vocal cerrada esté tildada, se produce el hiato acentual o aditongo, es decir, debemos separar, ¿Ya? Entonces, digo, Ge, tengo aquí dos vocales abiertas, hay que separar en su hiato simple, Geometría, ¿De acuerdo? De esa forma, ¿Sí? Muy bien, sigo, la siguiente palabra dice Oceanía, mejor copio todas las palabras para no interrumpir tu explicación, ¿Ya? Oceanía, o Oceanía, siguiente palabra dice quien quiera, quien quiera, la siguiente palabra tengo Criáis, Criáis, siguiente palabra dice Picayelo, Picayelo, la siguiente palabra, Exánime, Exánime, la siguiente tengo Exploración, Exploración. Exploración, siguiente palabra dice Bahía, Siguiente palabra tengo Coíbe. Coíbe, muy bien, a ver, separando entonces en sílabas, digo para la primera, Oceanía, vamos a borrar un momentito, para que no te confundas en la lista. A ver, tengo entonces la palabra Oceanía, Oceanía, mira, a ver, tengo en este caso, tengo un hiato simple, hiato simple, vocales abiertas, aquí, y tengo aquí un hiato acentual, la vocal cerrada está tildada, entonces cuando separe, debo separar esta parte, o las dos, mejor dicho, las dos concurrencias. Digo entonces, Oceanía, ¿de acuerdo? De esa forma, ¿ya? En quien quiera, quien quiera, tengo dos sílabas acá. Ahora, ahora, nuevamente te hago la observación, dice quien quiera, tres sílabas, la observación, mira, a ver, aquí no hay un triptongo, mira, tengo tres vocales, no te voy a hacer confundir, no hay un triptongo, ¿ya? Ya que la U no suena, es más, no tengo la vocal cerrada, perdón, la vocal abierta en medio. Lo que se ha producido acá es un simple diptón, ¿sí? La I y la E, ¿de acuerdo? Un diptón. Aquí también, lo mismo, diptón, ¿ya? Quien quiera, no vayas a confundirlo porque tiene tres vocales, lo vayas a confundir con triptongo. En criáis, la mayor fuerza de voz está en la A. Tengo vocales laterales, vocales cerradas, por lo tanto, aquí sí se ha producido un triptongo. Cuando separo, no podemos separar, el triptongo es un grupo homosilábico, por lo tanto, cuando quiero separar, no lo voy a hacer, simplemente lo copio, nada más, ¿ya? Criáis, la mayor fuerza de voz está en la vocal abierta, que va en medio, en la condición del triptongo. Luego tengo el picayelo, picayelo. Cuando separo digo, picayelo. Tengo aquí un hiato, ¿ya? Perdón, tengo un diptón. En este caso se ha producido un diptón. Luego tengo la palabra exánime. La X igual va a la siguiente sílaba. Digo, exánime. Siguiente dice, tengo la palabra exploración. 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 Cuando encuentres de esta forma, recuerda una regla de él, el sílabo es que se reparten las consonantes para cada sílaba, ¿verdad? Eso lo sabes de primario. Digo, exploración. ¿Ya? De esa forma. Aquí se ha producido un diptongo, ¿ya? Aquí se ha producido un diptongo. No importa si la vocal abierta lleva tilde, no hay problema. El problema es cuando la vocal cerrada se tilde, ¿ya? Cuando la vocal cerrada se tilde, ahí sí hay que separar. Pero aquí no hay problema, hay un diptongo creciendo. Luego tengo la palabra bahía. Separo también. Mira, a ver, la H no impide la formación de diptongos o hiatos. Bahía. Observa, tengo la vocal cerrada, tilde, entonces me dice que debo de separar, ¿ya? Entonces digo, bahía. Luego tengo la palabra cohibe. Cohibe también, cohibe. Tengo aquí un H entre dos vocales. Podría aparentemente formarse un diptongo, pero la I está con tilde, está tildada. Por lo tanto hay que separar. Y digo, cohibe. ¿De acuerdo? Muy bien, de esa forma entonces debiste desarrollar o separar las palabras de tus actividades, ¿ya? Las palabras de tus actividades. A ver, seguimos entonces con lo siguiente. Ahora me pide la palabra alcahuete y triángulos. Muy sencillo, mira, a ver. Alcahuete, ¿ya? Alcahuete. Separando digo, normal, acá se dividen las consonantes y digo alcahete. Ajá, aquí se ha producido un diptong, ¿ya? Por lo tanto debo juntar en una sola sílaba. Alcahuete. Alcahuete. Sencillo, ¿no? Luego tengo la palabra triángulo. No creo que ellos tenían problemas en separar la palabra triángulo, ¿ya? Digo entonces, triángulo, tilde, no te olvides. Te decía, no importa si la vocal abierta lleva tilde, igual sigue conservándose el diptongo. Entonces al separar digo, triángulo, ¿ya? No importa si la vocal abierta lleva tilde, sigue conservándose el diptongo, ¿ya? Luego tienes unos ejemplos, sí, tenías unas fórmulas en las cuales tenías que poner ejemplos que cumpliesen esa condición. ¿Sí? Imagino que eso sí lo has desarrollado normal, ¿cierto? No has tenido problemas, ¿verdad? O alguno que tuvo problemas para encontrar ahí qué palabras para dictar de una vez. A ver, yo sé que tú eres un investigador y has buscado en internet palabras que tengan esa agrupación, ¿sí? ¿Te faltó hiato, vocal cerrada, vocal cerrada? Igual, ¿verdad? Muy bien, te faltó entonces este de aquí. Te lo voy a mostrar, ¿ya? Para aquellos que les faltó. Imagino que te faltó esta parte, ¿verdad? Me indican ustedes, a ver, a ver un momentito, aquí está, ¿ya? A ver, aquí. Vamos a otra vez, a ver, me imagino que tuvieron problemas aquí. Hiato, vocal cerrada, igual, menos vocal cerrada, iguales, ¿sí? No encontraron palabras con esta forma, vocal cerrada, vocal cerrada, igual. Te puse aquí la palabra chiita, ¿sí? Esta palabra, chiita. ¿Ya ves? Tengo vocales cerradas, pero iguales, ¿ya? Vocales cerradas, pero iguales. Pero también puedo poner ahí, ¿sí? Existe esta palabra. ¿De acuerdo? Otra vez, ¿ya? O cuando quiero componer una palabra, en este caso imán, y que el prefijo termine y también digo mini, ¿qué diría? Mini, imán, ¿ya? Muy bien. Ya tengo entonces la condición que me piden, ¿ya? Aquellos que no encontraron palabras con esa estructura, o con esa forma. A ver, ¿alguna otra consulta acerca de lo que hayan podido o no hayan podido encontrar? A ver, ¿qué forma no encontraron? ¿Qué forma les pareció difícil? ¿Sí? ¿Sí? Encontraron todo, ¿verdad? A mí me faltó el hiato BCBC. Y bueno, ya te acabo de explicar. ¿Ya? Ahora, dígame ahora, porque después no vamos a poder apoyarlos. A ver. Todos encontraron, ¿verdad? Necesito que me digan si encontraron todo, ¿ya? Encontraron todo, imagino, ¿verdad? ¿Sí? A ver, Carol, ¿qué más está? Maguiña, encontró todo. Todas las fórmulas. Es más, para aquellos que les resultó difícil, mira, a ver, en las diapositivas anteriores, te puse varios ejemplos de cada una de las formas. ¿Sí? Te puse, por ejemplo, el triptongo. Creo que no te pedí el triptongo en las actividades, pero bueno. Mira, a ver, por ejemplo, en el caso del triptongo decreciente, aquellos que tenían la forma vocal abierta, vocal cerrada, esta fórmula. Vocal abierta, vocal cerrada. Mira, vocal abierta, ¿ya? Vocal abierta y vocal cerrada. ¿Claro? Esta es la forma que te di. Esta es la forma que corresponde al triptongo decreciente. ¿Ya? Tienes ahí varios ejemplos. Aire, fraile, baile, peine, ley, empeine, soila, etcétera, etcétera. Es en cuanto al triptongo creciente. Si te pedí de pronto esta forma, también lo tenemos aquí. Vocal cerrada más vocal cerrada. Vocal cerrada más vocal cerrada, pero diferente, ¿ya? Pero diferente. Tengo aquí la iu y la ui. Tengo aquí varios ejemplos. Tengo viuda, ciudad, diurético, buitre, cuídate, huida, etcétera, etcétera. A ver, luego tenía el ejemplo, o los ejemplos de el hiato simple. ¿Ya? El hiato simple tiene esta fórmula. Creo que te lo puse también. Vocal abierta más vocal abierta. En este caso sería menos, ¿no? Vocal abierta, vocal abierta. ¿De acuerdo? Vocal abierta, vocal abierta. Estos podrían ser iguales o de pronto podrían ser diferentes, ¿ya? Tienes ahí varios ejemplos. Tienes Abraham, en el caso de vocales abiertas iguales. Tienes el caso en tu pantalla, Abraham. Tienes también Canan. Tienes Coopera. Más abajo tienes Ley, Cree, Emplee, etcétera, etcétera. ¿Sí? Puedes observar ahí cada uno de los ejemplos, ¿ya? Ese es en este caso. ¿De acuerdo? Luego de ello, teníamos el hiato acentual. El hiato acentual. Aunque no te pedí, creo, el hiato acentual en tu actividad. ¿Ya? No te pedí el hiato acentual en tu actividad. Pero igual te lo menciono. El hiato acentual tiene esta forma, ¿ya? Tiene esta forma. O a diptongo se le llama en otros textos. Tiene esta forma. Tengo vocal abierta, vocal cerrada. Pero la vocal cerrada debe estar tildada o acentual. O viceversa. Vocal cerrada, vocal abierta. La vocal cerrada debe estar tildada. En ese caso se produce el llamado hiato acentual o adictón. ¿Sí? Muy bien. Espero no hayan tenido problemas entonces para el desarrollo de sus actividades. Y el copiado de él. ¿Se copia lo del hiato, profe? No. En tu mapa, en la foto que te envíe, que te pedí que copies o que pronto que le tomes foto y lo pases a tu cuaderno. Ahí está ya resumido todo. Todo, cada uno de las, de los, de las concurrencias vocálicas. O en este de acá. En esta foto. Observa la vieja. Ahí tienes los grupos homosilábicos, los que se juntan en una sola sílaba. Y los grupos heterosilábicos, las concurrencias que se separan. ¿Ya? Tienes ahí el diptongo. Tanto creciente, decreciente y homogéneo. Tienes el triptongo. La forma como debe tener el triptongo. En los grupos heterosilábicos tienes los hiatos. Hiato simple. Las formas del hiato simple. Tanto con vocales iguales como diferentes. Y el hiato acentual. Las formas del hiato acentual. Tienes entonces todo esto para pasar a tu cuaderno y que resume todo el tema que hemos visto hoy. ¿Ya? Es lo que necesitas en tu cuaderno. Obviamente.